Es la primera vez que se firma un instrumento financiero vinculado al programa de desarrollo rural en España y prácticamente en Europa. Y el que seamos, desde los castellanos y leoneses, los primeros que tengamos este instrumento, que sean nuestros agricultores y ganaderos y la industria agroalimentaria de Castilla y León, la primera que dé el paso para tener este instrumento financiero, yo creo que es una buena noticia y motivo de agradecimiento a los que hoy os adherís a este compromiso. Y quiero mencionar expresamente a todas las entidades financieras firmantes, Caja España, Duero, CEIS, Unicaja, Caja Rural de Salamanca, Caja Rural de Soria, Caja Viva Rural, Caja Rural de Zamora, Banco de Santander, Banco Popular, Sabadell, CaixaBank, Cajamar, Ibercaja, BBVA, Banquia, Banca y Laboral Cucha, 15 entidades financieras que os adherís a este nuevo instrumento que pretende garantizar las inversiones en el medio rural, garantizar financiación y liquidez suficiente para que el sector agrario y agroalimentario siga creciendo. Estamos hablando de una aportación desde el ámbito del dinero público, desde la Administración Autonómica, de 90 millones de euros, que generará hasta 530 millones de euros de liquidez para inversiones, avalando las inversiones con garantía para estas inversiones y también con liquidez asociada a la inversión, no solo garantía del préstamo, no solo en la parte de aval, sino también liquidez para, si hay inversión, puedan empezar a comprar producto y a tener la materia prima necesaria. Decía que es la primera vez que se firma un compromiso de estas características, que el FEADER, el Programa de Desarrollo Rural, cuenta con un instrumento financiero, somos la primera comunidad autónoma del país en hacerlo y una de las primeras de Europa. Y lo hacemos porque el sector agroalimentario y el sector primario en Castilla y León es un sector muy potente, es un sector que representa el 10% del PIB en Castilla y León. Estamos hablando de más de 100.000 puestos de trabajo, 150.000 si hablamos de puestos de trabajo directos e indirectos vinculados a nuestro sector, pero sobre todo con una importante capacidad de crecimiento y un importante impulso, asociado además al territorio, es decir, en el medio rural. Y si estamos hablando de lucha contra la despoblación, de incentivar la población en el entorno rural, pocas medidas se me ocurren que estén desligadas del entorno rural, del sector primario y de la industria agroalimentaria, que puedan aportar más directamente, teniendo en cuenta que no hay posibilidad de deslocalización de la materia prima. Por lo tanto, mi agradecimiento por lo que supone de contribución a este desarrollo. Desarrollo y medida que se viene a complementar las ayudas directas, teniendo en cuenta que este nuevo instrumento va a ser complementario, no es incompatible con la financiación a fondo perdido, que ya tenemos desde la Consejería de Agricultura y de Ganadería. Estamos hablando de inversiones a explotaciones agrarias, estamos hablando de incorporación de jóvenes, estamos hablando de ayudas a fondo perdido para la industria agroalimentaria. Simplemente, este año, el 2018, hay 74 millones de euros de inversión a fondo perdido para el sector primario y para la industria agroalimentaria. Lo que es el instrumento financiero puede ser perfectamente complementario, de modo que estas personas que tengan la ayuda a fondo perdido, si necesitan, lógicamente, más liquidez, la van a poder tener, si necesitan ese aval, lo van a poder tener. Como todos sabemos, la ayuda a fondo perdido tiene un porcentaje máximo, en torno al 30 o 40%, dependiendo de la zona, dependiendo de las características del proyecto. Si alguien inicia un negocio, lo normal es que no tenga capacidad para poder avalar las operaciones y llegar hasta ese 100%, el 70 o el 60% que le puede faltar. Por eso es tan importante este instrumento, que garantiza un nivel de operación individual de hasta el 80%, es decir, se avala hasta el 80% de la operación, de cada operación individual. Funcionamiento del instrumento. Como saben, en noviembre de 2017, firmamos con el Ministerio de Agricultura, con la ministra Tejerina y con SAECA, la entidad de caución, la posibilidad de que sea SAECA precisamente quien haga el análisis de riesgos. Esto nos permite dar este paso definitivo y poner en marcha ya el instrumento financiero. Hoy mismo se ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León la convocatoria que queda abierta para que agricultores, ganaderos o personas del sector agroalimentario que lo quieran solicitar, lo puedan solicitar. Y además de una forma sencilla, directamente solicitándolo en las entidades financieras que estáis con nosotros en la mesa. Nos acompaña además Fernando Vallelado, la Consejería de Economía y Hacienda, el Tesorero General, como no puede ser de otro modo, siempre en coordinación con todo lo que hacemos en el área económica. Estábamos diciendo que nosotros lo que hacemos es transferir esos fondos a SAECA. SAECA es quien hace el análisis de riesgos. Los agricultores, los ganaderos, los empresarios del sector agroalimentario que lo quieran solicitar, lo hacen directamente en las entidades. Y tenemos el compromiso importante de que en el plazo de un mes demos respuesta, tenemos que dar respuesta en un plazo razonable para que la inversión continúe y sepan si tienen capacidad para solicitarlo o no de obtener la financiación. El volumen de financiación en este momento y para este año ya hemos transferido los primeros 22 millones de euros a SAECA, es decir, ya hay prácticamente 100 millones de euros que se pueden utilizar como garantía de estas operaciones. En el conjunto del programa de desarrollo rural llegaremos con los 90 millones de euros a 523 de préstamos previsibles. Condiciones que tienen estos préstamos. En primer lugar, tenemos la división 70-30, 30 para inversiones en el sector primario, jóvenes y modernización, 70 para la industria agroalimentaria. Condiciones de los préstamos. En cuanto a duración, estamos hablando, y yo quiero agradecer aquí también la flexibilidad, de préstamos que pueden ir desde 3, 5, 8, 10, 12, 15 hasta 20 años de vida, contemplándose la posibilidad de 1, 2, 3 o 4 años de carencia en función de la vida del préstamo también. Lógicamente, 4 años de carencia parece razonable vincularlo a los préstamos a 20 años. ¿Qué condiciones financieras? El importe mínimo en inversiones en explotaciones será de 10.000 euros, en industrias de 50.000 euros. Importe máximo, sin superar siempre el total de la inversión, el préstamo nunca puede superar el total de la inversión. En inversiones en explotaciones, el importe máximo hasta 400.000 euros por persona física, hasta un millón de euros de persona jurídica. En industrias agroalimentarias y forestal, hasta 5 millones de euros. Como decíamos, se financiará fundamentalmente inversión, pero también circulante vinculado a la inversión. En este caso, hay dos límites, los 200.000 euros o, en todo caso, el 30% de la inversión, el mayor de los dos en función de las características del préstamo. El alcance de las garantías, como decíamos, puede llegar hasta el 80% del instrumento financiero para el préstamo individual. A partir de ahí, se fijan los intereses que se establecen para este tipo de instrumentos, con carácter general, por el Banco Central Europeo, creo que es quien nos establece estos requisitos. Estamos hablando de Euribor anual más 2% y una comisión de apertura máxima del 1%. Por lo tanto, iniciamos un nuevo modelo de trabajo, de apoyo al sector primario, a la industria agroalimentaria, con el objetivo de que alcance mayor dimensión, de que siga creciendo, instalándose, invirtiendo en el sector primario, fundamentalmente en el medio rural, y de que, además, tenga capacidad de todas aquellas personas que quieren iniciar este tipo de actividades y no tienen aval para tener garantía suficiente y poder obtener este tipo de financiación, completar la ayuda directa que le dé la Junta de Castilla y León hasta el 100% y poder tener liquidez para el 100% de la inversión. Ese es el objetivo, que nadie deje de iniciar la actividad económica en el entorno rural, en el ámbito del sector primario o la industria agroalimentaria, por falta de financiación. Dos partes. Financiación a fondo perdido, financiación a través del instrumento financiero. Nuevo instrumento financiero que llegará a generar hasta 530 millones de euros de liquidez a lo largo de este periodo de vida, 100 millones ya en el año 2018. Yo lo que quiero es agradeceros a todos la colaboración, el impulso también para que se vayan realizando las adhesiones a nivel nacional para agilizarlo en la medida de lo posible. En menos plazo y yo creo que más rápido no podemos habilitarlo. El hecho también de que la convocatoria permanezca abierta es importante. No vamos a tener avalanchas de solicitudes en un momento determinado, sino que, como está abierta, pues cada quien, en el momento que lo necesite, lo solicitará en su entidad financiera y se agilizará el procedimiento. Gracias.